Desde luego que es buscar desde inicio lo que es la victoria, sabemos lo que significa este encuentro y venimos con la idea de seguir avanzando en esta primera fase del torneo de League Cup y buscaremos, repito, desde inicio salir con esa intención firme. Gracias. Pregunta para Alonso. ¿Cómo te sientes en el primer juego y cómo enfrentar el segundo juego de League Cup? Bueno, la verdad, el primer juego sentía muy buenas sensaciones. La verdad, me sentía muy bien. La verdad, también este partido lo empecé en el banco. Veía el equipo que inició de una muy buena manera. Estábamos, obviamente, haciendo la planeación del partido muy bien, pero nos está faltando capitalizar las ocasiones de gol que no las hemos concretado. Y, bueno, yo creo que ese es el único detalle para el partido que viene. Obviamente, me siento también muy bien. Sabemos la necesidad que tiene el equipo de ir por la victoria. Y, pues, bueno, como te digo, estamos trabajando para tener una mayor efectividad y poder concretar las opciones que tengamos de gol. Ahora vamos a agarrar preguntas vía Zoom. Vamos a empezar con Legacy Sport. Sí, buen día. Sí, buen día. Aquí, Christopher Pérez para Legacy Sport. Gracias por su tiempo. Yo quiero preguntarles cómo afrontar a Nashville, ya que, pues, es su primer partido. Ustedes vienen, pues, tal vez sea un resultado no tan favorable. Y una pregunta más rápido, si me lo permiten, si sería un fracaso para, pues, para la institución, no ganar la Leeds Cup o aún aún no clasificar en esa primera fase. Muchas gracias. Bueno, siempre que no se logra un objetivo, desde luego que se considera como un fracaso o un objetivo no logrado. Bueno, sabemos y asumimos el riesgo en esta situación. Sin embargo, lo que se ha venido trabajando, el grupo ha venido realizando muy buen trabajo dentro del entrenamiento y nos da la tranquilidad y nos da la confianza de que este va a ser un partido diferente al que hemos jugado anteriormente y estamos por lograr ya el primer objetivo que buscamos. Ganando el encuentro, sabemos que la posibilidad de calificar es muy elocuente. Pero vamos en el camino correcto, se ha venido trabajando y no hemos logrado esos goles, ¿no? Pero también sabemos que hemos venido corrigiendo y avanzando dentro de lo que es la preparación. ¿Tienes una pregunta? ¿La puede repetir? Bueno, yo creo que nosotros, bueno, yo en lo personal soy un tipo competitivo. Sé que la derrota ahorita contra si Nashville nos llegara a ganar, obviamente quedaríamos eliminados y eso me dolería en el alma. Así que ese no es un escenario ahorita que estoy viendo, ¿no? Mi intención y obviamente la del equipo que hemos hablado es ir a buscar el partido. Sería grandioso para nosotros, nos daría un golpe anímico muy grande porque como te digo, el equipo en partidos anteriores ha venido trabajándolo. No hemos capitalizado los resultados como quisiéramos de una mejor manera para que el equipo siga agarrando esa confianza. Y, pues bueno, vamos a buscar el triunfo. Sabemos de la necesidad que tiene Nashville también, obviamente, que viene de ahí una no muy buena racha, al igual que nosotros. Así que en lo personal, a nosotros nos serviría mucho. A Francisco Montes. Buenos días, a los buenos días, profesor Bucetich. Bueno, pues solamente en estos partidos que se han dado entre clubes de la Liga MX y la MLS en esta edición de la Leeds Cup, solamente el Atlas ha resultado vencedor. A los demás parece que les ha costado. ¿Cuál podría ser de pronto ese análisis? ¿El hecho de que los equipos de la MLS ya traigan más de 20 partidos quizás en las piernas y que la Liga MX apenas está comenzando? ¿O es este detalle del que hemos hablado en algún momento, que se están acortando cada vez más estas distancias? Gracias, profesor. Y yo agregaría todavía otra. Creo que hay un crecimiento también de la MLS y eso lo vemos. Creo que no es cuestión de negarlo. Es cuestión de asumirlo y concentrarnos y prepararnos mejor todavía para poder seguir teniendo esa hegemonía que se había tenido. Entonces, otro detalle es que jugamos siempre en las canchas de ellos. O sea, eso es otra situación que también les favorece. Creo que en ese sentido no reclamamos absolutamente nada. Está establecido cómo se tiene que estar participando y asumimos los compromisos de esa naturaleza. Pero sí hay ciertos detalles, pero también debemos de comentar del crecimiento que tiene la Liga y que tenemos que estar más preparados para buscar hacer las cosas de una mejor manera. Gracias. Hola, buenas tardes, profesor. Antes que todo, bienvenidos a la ciudad de la música country. Mi pregunta para usted sería, ¿qué fue lo que le faltó al equipo en el partido contra New England? Vimos que estaba controlando la situación. Un descuido causó la situación de que hayan perdido el encuentro. Y además, ¿cómo clasificar a Nashville en el aspecto de que está estrenando también director técnico? ¿Qué tanto le puede influenciar a ustedes que ya vienen trabajando, que usted ya viene trabajando con el equipo y el equipo de Nashville apenas lo está conociendo el nuevo director? Muchísimas gracias. Sin duda alguna, lo comentas tú, el equipo hizo una muy buena participación contra el Revolución. El conjunto de Mazatlán controló las acciones, generamos algunas situaciones de gol, no supimos cristalizar esas oportunidades y en un descuido, creo que falta de concentración y comunicación, nos hacen el gol. Sin embargo, yo repito, el accionar es uno, el resultado ha sido otro y ahí es donde estamos en esa búsqueda de obtener ese punto de equilibrio que nos permita ya obtener el resultado por lo cual hemos estado trabajando. Entonces, la situación de Nashville con el nuevo técnico, creo que está a partir del día 22, creo que ya está trabajando con el equipo como responsable. Hasta ahora va a ser en su presentación oficial, pero ya tiene unos días o unas semanas trabajando con ellos y los conoce a la perfección también. Va a ser algo distinto de lo que hemos visto del equipo Nashville. Habrá algunas modificaciones. Vamos a ver cuáles son las variantes que se tienen para estar muy al pendiente de ellos y que no nos vayan a sorprender en este encuentro. Entonces, ellos tendrán que hacer el papel que les corresponde, adaptarse a su técnico y nosotros tendremos que hacerlo nuestro, buscar en un momento dado el resultado y buscar esa clasificación. Muchísimas gracias. Oscar Gallardo Huerta. Gracias. Buenas tardes, Oscar Gallardo de ESPN. Mi pregunta es para el profesor Víctor. Profesor, cambiando un poco de tema, si tiene alguna opinión sobre el comunicado que ayer da a conocer el profesor Robert Dante Siboldi tras su salida de Tigres. ¿Usted cree que esto puede ser algo bueno para el gremio de los entrenadores en la Liga MX, sobre todo porque usted también recientemente termina por salir de una institución como Monterrey? ¿Usted lo ve de buena forma que Siboldi esté peleando por sus derechos y así lo cree él? Gracias. Mira, no sé realmente cuál es el comunicado que tiene o que ha hecho Siboldi. Sé la situación que ha vivido y desde el punto de vista como profesional, creo que lo han afectado. Entonces, yo me imagino que está defendiendo su aspecto personal, individual. Entonces, creo que en ese sentido él tiene todo el derecho porque lo están inculpando a lo mejor de algo que no ha sido comprobado. Entonces, él tendrá que... O tiene los elementos para poder hacer este tipo de situación. Lo demás no lo desconozco a profundidad, ¿no? Prácticamente no te podría dar cuáles son los motivos y las razones.